Amigos de Nacional Espasión, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva información del equipo verde que acaba de terminar su práctica el día de hoy aquí en la sede deportiva de Guarni. Hoy novedades muchas o varias situaciones para analizar y para comentar. Tres reapariciones, la de Sebastián Gómez como principal novedad del equipo y que tal vez tiene más contentos a todos, la de Jefferson Duque que superó su contusión de rodilla y la de Harlan Barrera que superó su etapa de recondicionamiento físico. Otra novedad, Kevin Mier no estuvo hoy en el entrenamiento del equipo verde por unos permisos especiales que se le concedió y de igual manera no estuvieron John Solís ni Brian Palacios. El caso de Solís sigue superando una fatiga muscular, el caso de Brian Palacios entrenó el día de ayer, está mejor de la rodilla, pero hoy decidieron cuidarlo y protegerlo y hacer otros ejercicios con él en el centro de alto rendimiento. Eso es todo por ahora amigos, más detalles, más profundidad en nuestro video de YouTube explicando y hablando de las situaciones que se vieron hoy. Un abrazo.